Rusia avanza sobre su objetivo de tener el control total de Ucrania. Rusia anuncia un alto el fuego y permite vías de evacuación para civiles. Es el resultado de la segunda ronda de negociaciones que mantuvieron Rusia y Ucrania el jueves en territorio bielorruso. Hoy, 5 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, hora de Moscú, la parte rusa declara un alto el fuego y abre corredores humanitarios para la salida de civiles de Mariupol y Volnovaja. Pasillos humanitarios y rutas de salida acordados con la parte ucraniana. Varias ciudades ucranianas siguen sobre intensos bombardeos según el gobierno de Volodymyr Zelensky. Según información de medios, el puerto de Gerson es el único puerto importante que está bajo el control de los rusos. Los combates en las últimas horas se presentan sobre Mariupol, la conocida y estratégica ciudad del puerto. El alcalde de esta ciudad, Vaidir Volsenko, exige un corredor humanitario para evacuar a los heridos y poder llevar aguas y alimentos a los ciudadanos. Según fuentes militares ucranianas, es uno de los puertos Gerson, es uno de los puertos más importantes para Rusia, ya que si obtiene el control de Gerson podría tener un corredor militar terrestre que conectaría con Crimea. ¿Y qué se sabe del convoy militar que avanza Kiev? Según los servicios de inteligencia de Ucrania y desde el Reino Unido, se pudo establecer que el convoy de vehículos blindados rusos avanzan lentamente. Y las fuerzas de Ucrania, según lo están relatando medios británicos, derrumbaron varios puentes para evitar el avance ruso a Kiev. Según se está relatando por parte del gobierno ucraniano, los daños causados por los bombardeos son bastante grandes. Las fuerzas de seguridad de Ucrania en Kiev prevén una ofensiva mayor por parte de las fuerzas rusas. De débil fue catalogada la expresión de la OTAN en las últimas horas por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y culpa a la alianza de todas las bajas que se produzcan de ahora en adelante, es decir, a partir de la fecha. Y en su discurso, Zelensky fue duro con las palabras hacia Stoltenberg por no cerrar el espacio aéreo de Ucrania. Sabiendo que eran inevitables más ataques y víctimas, la OTAN decidió deliberadamente no cerrar el espacio aéreo de Ucrania. ¿En qué estaban pensando en esa reunión? Toda la gente que morirá a partir de hoy también morirá por su culpa, por su debilidad. Los analistas han catalogado las palabras de Zelensky como si estuviera decepcionado de los pasos aislados que están tomando los países europeos y el propio Estados Unidos en sus apoyos para dar la lucha contra las fuerzas rusas que siguen su invasión en Ucrania y las intenciones de que Ucrania sea tenido en cuenta para ingresar a la OTAN. Todo lo que la alianza pudo hacer hoy fue asignar 50 toneladas de gasoil a Ucrania a través de su sistema de adquisiciones. Probablemente es para que podamos quemar el memorándum de Budapest para que arda mejor. Se siguen esfumando estas posibilidades con los pasos que está dando la Unión Europea y el organismo que está dirigido por el general Jane Stoltenberg. Una encrucijada teniendo en cuenta lo dicho por la OTAN. En ingresar o intervenir la OTAN crearía un conflicto entre países y eso es lo que se está evitando la organización. Zona de exclusión aérea. Pero al mismo tiempo los aliados acordamos que no debemos tener ni aviones de la OTAN operando en el espacio aéreo de Ucrania, así como tampoco tropas en su territorio. Se ha conocido en las últimas horas que Rusia y Estados Unidos han creado una línea directa que tiene como objetivo la comunicación militar desde los Estados Unidos. John Kirby aseguró que la línea de emergencia con el Ministerio de Defensa de Rusia se estableció el 1 de marzo con el objetivo de prevenir errores de cálculo, incidentes militares y una escalada de la violencia en Ucrania. Berito Pol ha caído bajo el control de Rusia tras la toma de Gerson y las fuerzas rusas están repartiendo alimentos a la población. Desde el gobierno de Ucrania han dicho que en Mariupol y Nikolajiv están repeliendo los ataques rusos. Expertos militares hablan en medios internacionales que pudieran estar planeándose por parte de las fuerzas rusas crear un corredor militar desde Crimea a través de Lugansk. Y si esto funciona para las fuerzas del Kremlin, para la Federación Rusa, los soldados ucranianos estarían rodeados por tres flancos. Ucrania resiste, pero poco a poco está cediendo terreno a los soldados rusos y desafortunadamente el número de personas que están cayendo en esta guerra está aumentando con el pasar de los días. Desde el gobierno ucraniano han rechazado el ataque a la central nuclear de Zaporizhia, mientras que el Organismo Internacional de Energía Atómica no detectó fugas en la planta nuclear que está bajo el control de las fuerzas rusas. Y los países europeos han condenado también este ataque, mientras Rusia niega rotundamente las afirmaciones del gobierno ucraniano y echa la culpa a los saboteadores ucranianos de que los atacaron con armas cortas, los cuales tuvieron que suprimir, según Igor Konashenkov, representante del Ministerio de la Defensa de Rusia. El Departamento de Estado de los Estados Unidos envió un mensaje urgente a las embajadas luego de producirse este presunto ataque. El Departamento de Estado de Norteamérica envió un mensaje urgente a las embajadas del país norteamericano en Europa para que no compartieran un tuit que fue publicado este viernes por la misión diplomática estadounidense en Kiev, en el que acusaban a Rusia de haber cometido un crimen de guerra en la central nuclear de Zaporizhia, informó la ABC News. La cuenta oficial de Twitter de la embajada de Estados Unidos en Ucrania tuiteó que era un crimen de guerra atacar una planta de energía nuclear y acusó de los hechos al presidente de Rusia, Vladimir Putin. La zona donde se encuentra la central de Zaporizhia es la más grande de Europa y sufrió la noche de este jueves un incendio en medio de las acciones militares que se desarrollan en el país. La planta, el territorio cercano a ella y la urbe están bajo el control de los efectivos rusos. El Ministerio de la Defensa de Rusia comunicó que unidades nacionalistas ucranianas fueron quienes provocaron estos hechos. Aparte de Zaporizhia, hay dos plantas nucleares más en Ucrania donde están en resguardo de las tropas ucranianas y donde no hay batallas con las fuerzas rusas. El gobierno de México en las últimas horas negó suministrar armas a Ucrania luego de que Kiev le solicitará el apoyo militar para hacer frente a las fuerzas rusas. Esto dijo Andrés Manuel López Obrador. Nosotros no mandamos armas a ningún lado. Nosotros somos pacifistas. Así ha respondido el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a la petición realizada por parte de los diputados ucranianos al Senado de México por una misiva en la que solicitaron el envío de armas para enfrentar a la crisis que se vive en territorio ucraniano. No mandamos armas a ningún lado. Nosotros somos pacifistas. Si es necesario los vamos a proteger también. Durante la conferencia el mandatario aseguró que su país no va a cerrar su frontera a nadie y buscará dar protección a mexicanos que viven en Rusia al igual que lo hizo con los compatriotas en Ucrania. Nosotros somos el partido de la fraternidad universal que va más allá de las fronteras, aseveró AMLO ante el cuestionamiento formulado por el reportero de la agencia rusa Sputnik. Además comentó que la posesión de su país respecto al conflicto en Ucrania es clara y que México jamás votará a favor de una invasión debido a que el pueblo mexicano ha sufrido varias por parte de España, Francia y del mismo Estados Unidos. Es decir, una invasión es contraria al derecho internacional. No estamos de acuerdo en que un país, una potencia, una hegemonía invada a otro país. De otro lado, mucha atención porque Sudán en las últimas horas reiteró la disposición para permitir a Rusia que ponga una base portuaria en el Mar Rojo. Según un alto funcionario del país africano que dijo que Sudán tiene 730 kilómetros a lo largo del Mar Rojo. Si algún país quiere abrir una base y es de nuestro interés y no amenaza nuestra seguridad nacional, no tenemos ningún problema en negociar al respecto, sea ruso o no, dijo el miércoles el vicepresidente del Consejo Soberano de Sudán y comandante de las Fuerzas de Apoyo Rápido, Mohamed Andam Dagalov, a la agencia rusa de noticias Sputnik. Sobre la crisis que está en estos momentos azotando Ucrania, el general Andam Dagalov, más conocido como Emeti, exigió a la comunidad internacional que apoye el diálogo entre Rusia y Ucrania al aclarar que esta es la posición oficial del Consejo Soberano. Las acciones militares de Rusia en Ucrania se deben a la intención de Moscú de garantizar su propia seguridad ante el aumento de la presencia de la infraestructura de la OTAN en el país vecino y la ideología nazi del gobierno ucraniano, según lo que dijo el portavoz Dmitry Peskov en las últimas horas a través de una entrevista por Sky News Arabia. Después del golpe de estado del 2014 de Ucrania, bajo la influencia de la ideología de Zelensky, afirmó Peskov, queremos liberarla de esta ideología, además en Ucrania incrementan la presencia en la infraestructura de la OTAN que directamente amenaza la seguridad de Rusia. No tenemos objetivo de dividir el territorio ucraniano en partes, pero procuramos lograr garantías de nuestra propia seguridad, comentó el vocero del Kremlin. Mucha atención porque en las últimas horas se ha conocido que los canales estadounidenses, CBS News, y la emisora canadiense, CBS, se han unido a la CNN en la decisión de suspender sus emisiones en Rusia. Un portavoz de estos medios comentó al portal Deadline que el canal actualmente no está emitiendo desde Rusia mientras que revisan las circunstancias y las cláusulas en las que se encuentra el equipo sobre el terreno tras la aprobación de la ley que penaliza hasta con 15 años de cárcel la difusión de lo que el gobierno ruso considera la narrativa de Occidente como noticia falsa sobre el actuar del ejército en Ucrania. Un portavoz del canal ABC News también confirmó al portal que no van a emitir desde Rusia mientras se evalúan la situación. Por su parte, CBC Radio Canadá anunció en un comunicado este viernes que ha suspendido temporalmente la cobertura desde el terreno en Rusia mientras tratan de aclarar los potenciales consecuencias que conlleva la nueva legislación de Rusia para todo el equipo. Llegamos a la parte final del video. A ustedes, muy amables y muchísimas gracias por llegar aquí hasta este punto. Los invitamos a que nos dejen su comentario, a que active la campanita roja de notificaciones y si son nuevos a suscribirse al canal. Dios los bendiga, nos escuchamos en el próximo contenido.